qué pasa chavales bienvenidos a un nuevo vídeo os traigo información sobre todo lo que va a venir mañana que ojito vienen curvas parche 14.4 en este parche tenemos un cambio bastante grande y es que no se va a poder jugar al league of legends con sistemas operativos windows 7 windows 8 y windows 8.1 ya entra el requisito de que tienes que tener mínimo windows 10 o windows 11 para poder jugar tanto al league of legends como al teamfight tactics así que gente si no tenéis el sistema operativo no vais a poder jugar al league of legends lo siento mucho y esperar porque vanguard ha recibido también un cambio vanguard iba a salir en el parche 14.5 mundialmente y no va a ser así va a salir solo en filipinas no sabemos por qué la región de filipinas es la que va a testear vanguard van a ser ellos los primeros en saber qué afectación tiene así que vanguard va a retrasarse un poquito más a escala mundial pero recordar lo del sistema operativo porque sé que muchos os va a fastidiar más eso que vanguard vamos con más cambios en este parche 14.4 viene todo lo relacionado con los skins de porcelana el evento de porcelana que también van a activar tendremos aquí la de aurelion sol protector de porcelana darios de porcelana graves morgana misfortune irelia la skin de kindred prestigiosa y también nos van a empezar a entregar trindamer victorioso esa skin que llevamos esperando bastante tiempo así que ya la podremos recibir también tenemos una información que comentamos en el vídeo de ayer sobre nuevas skins y comentábamos que nafiri y va a tener la skin nueva de proyecto pues se le van a sumar a nafiri tanto jacks como gam plan y van a llegar en el parche 14.5 así que gente más skins de proyecto y creo que para gam plan y jacks le van a quedar bastante bien esta temática así que la gente un vídeo rápido para que estéis informados sobre lo nuevo del parche de mañana nos vemos en el siguiente vídeo chao